Es hora de convertirnos en eunucos para hablar de espectáculos. Compañeros, ¿quién es el favor? Bienvenidos. Y hablando de afamados reguetoneros, ¿Quién? Maluma Baby causó furor en las redes y no precisamente por lo vulgar de sus canciones. Ok. No, ni porque le esté tirando la onda a Alejandro Fernández, ¿no? Ah, bien. Ni porque está más sabroso que Caldito de Camarón en Cuba. No, caray. Tampoco. El autor de temas icónicos como El Perdedor, por ejemplo. Es muy famosa, ¿sí? Buenísima. Tema dedicado a los pumas. Bueno, encendió la mano y sucia. Qué llevada. ¿Sí o no? Son tus pumas. Ay, qué feo. Bueno, revolucionó las redes porque publicó esta foto besándose con una mujer de edad avanzada. A ver, a ver, a la mujer. No está tan de edad avanzada. Está bien. Es como la carretera a Matehuala. Todavía tiene cachitos buenos. Mira, en un principio pues nadie sabía quién era esta señora, ¿no? ¿Y quién es la señora? Ah, después se aclaró que pues igualito que mi Yuri en El Apagón, ¡era su mamá! ¿Qué? A ver, a ver, a ver, vamos a ver la foto otra vez. Le está dando un beso en la boca a su mamá. O sea, ¿qué mamaba esos besos? La de Maluma. Pues mamá Maluma. Mamá Maluma. Mamá Maluma. Bueno, pues ni modo. A nadie le extraña, ¿no? Que a Maluma le gusten grandes y pellejudas. ¡No! O sea, está bien. A ver, perdón, ¿tú le darías un beso así a tu mamá? A mi mamá no, pero a la mamá de Maluma ya borracho y enviagrado de amor. ¡Qué mentira! ¡Puede ser que sí! Es una mentira, se la daría sobrio, ¿no? Está bien. Totalmente, sí. Pero esto explica todo. O sea, los reguetoneros se reproducen con sus propias madres. Por eso cantan como idiotas. Ay, bueno, pero yo no veo nada de malo en que le des un beso a tu mamá o a tu papá. Ahí tienes a Chente y al potrillo. Miren, tenemos foto. Se dan besos en sus palenques, mírenlos. ¡No, güey! ¡En sus bocas! En sus bocas. Bueno, pero están en un palenque, ¿sí o no? Sí, pero no en sus palenques, en sus bocas. Ahí estaban a medio palenque, pero la foto no se alcanza a ver. Entonces, bueno, te pregunto. Es un beso a medio palenque. No te animarías. No te animarías a darle un beso al que te dio la vida. ¡No! O sea, no te... Todo lo ensucen. ¡El gas! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.